Aunque en este mundo no tenga nada Aunque en esta vida siempre hay problemas Aunque me falte todo, pero que no me faltes tú Aunque esta vida es tan incierta Siempre hay momentos buenos y malos Pero al final tú siempre estás ahí, Dios Yo te buscaré, mi alma esté muriendo Yo te clamaré, aunque vales cabedor Yo te seguiré, hasta el fin de mis días Yo te buscaré, momentos de soledad Yo te seguiré, aunque todos me abandonen Con todo odio, tú me levantarás Existen momentos de sufrimiento Momentos de dolor y oscuridad Mi fe y mi confianza la tengo puesta en ti Yo sé que tú estás a mi lado Yo sé que siempre me has ayudado Por eso yo te alabo con todo mi corazón Yo te buscaré, que mi alma esté muriendo Yo te clamaré, aunque vales cabedor Yo te seguiré, hasta el fin de mis días Y te buscaré, y te buscaré Y te buscaré, momentos de soledad Yo te seguiré, aunque todos me abandonen Con todo odio, tú me levantarás Y te buscaré, momentos de soledad Yo te buscaré, momentos de soledad Y te buscaré, momentos de soledad Yo te buscaré, aunque mi alma esté muriendo Te clamaré, aunque valesca del olor Yo te seguiré, hasta el fin de mis días Yo te buscaré, momentos de soledad Yo te seguiré, aunque tus dos me abandones Con todo Dios, tú me levantarás Con todo Dios, tú me levantarás